Solamente un comentario respecto a lo que le vienen tomando, que es el eco. Que se sobreentiende que son preguntas fáciles, sencillas, pero veo que lamentablemente siguen saliendo mal, ¿no? Están mal, entonces no sé si lo hacen a drer y a propósito, marcan por marcar, o están diciendo, Tim Marín de Doping Güem, mi mamá me dijo que marque la C, ¿no? Cuidado con eso. Bueno, ya listo, ¿qué dice? Mañana chequeamos eso, ¿sí? Ah, no se me escucha, dice Miss. Así estamos escribiendo. Yo me creo que lo tiene un Miss debajo de su... ¿Cuánto decimos? Porque yo estaba usando... Hola, 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 hola. Ay, ya. Lucero, creo que tu problema... Eso sí se ha escuchado. Ah, ok, ya. Listo. Vamos a ver el día de hoy el tema de cronometría parte 1, ¿ya? Mira. Cronometría, vamos a ver el uso de la formulita. La formulita nos sirve para calcular a una determinada hora el ángulo que forma. O sea, con la formulita vas a descubrir qué ángulo forma en una determinada hora. Pero existen dos casos, existen dos casos, existen dos casos bien marcados donde tú puedes aplicar la formulita. Número uno, tienes que tomar como referencia las 12. Siempre toma como referencia las 12. Y acuérdate que las manecillas corren siempre así. Acuérdate que la manecilla corre siempre en este sentido. Se le llama el sentido horario. Las manecillas se van en este sentido. Se llama sentido horario, ¿no? En este sentido, en este sentido. Ya. Mira, ¿cuál es la formulita, profe? La formulita es esta. El ángulo es 11 medios por el número de minutos, 30 por las horas. El ángulo es 11 medios por los minutos, 30 por las horas. Ahora, mira. ¿Cuál es el ángulo que me sale en la fórmula? El ángulo que me sale en la fórmula es el ángulo que está en el recorrido. Acuérdate eso. El ángulo que te sale en la fórmula es el ángulo que está en el recorrido. En el recorrido. Este angulito de acá es el ángulo que está en el recorrido. Este es el ángulo que está en el recorrido. Este ángulo. El ángulo. Es el ángulo que está en el recorrido. El ángulo que está en el recorrido. ¿Correcto? Igual acá. Como este es el recorrido, el ángulo que me sale en la fórmula es este. Este es el ángulo que me sale en la fórmula. Es el ángulo que está en el recorrido. Es el ángulo que está en el recorrido. El ángulo que está en el recorrido, alfa. El ángulo que está en el recorrido, alfa. 100. ¿Correcto? El ángulo que está en el recorrido, el ángulo que está en el recorrido. Ya, profe, profe, pero acá no le falta signos. Sí, le falta signos. Vamos a hacer qué signos. Te cuento. Recuerda que el chiquito es el horario y el grande es el minutero. Acuérdate, el chiquito es el horario y el grande es el minutero. Pon atención. Oye, este chiquito y este grande es como que estarían compitiendo y como el recorrido es así, te das cuenta que el horario está delante. Podría decir que el horario está ganando. ¿Por qué? Porque está delante. Como está ganando, va adelante y yo le pongo positivo. Porque está delante. Está delante. Está ganando. En cambio, el minutero está perdiendo. Negativo. Horario adelante, positivo. Minutero pierde atrás, negativo. Correcto. Como está delante, positivo. Como está atrás, negativo. Eso quiere decir que donde yo vea el horario, pongo positivo. El horario positivo viene de acá. Horario positivo, horario positivo. Minutero negativo. Minutero negativo. Entonces, en esta idea, esa es la fórmula. El ángulo, según la fórmula, será menos 11 medios por los minutos, 30 por el número de horario. Ahí está. Pero, ¿qué pasa en esta posición? Date cuenta que el minutero va delante. El minutero va delante, positivo. El horario viene atrás, negativo. Minutero adelante, positivo. Horario atrás, negativo. Entonces, el horario, negativo. El minutero, positivo. El horario negativo, minutero positivo, de acuerdo a eso. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, así se saca los signos. Ahora, una nota muy importante. ¿Qué valores toma el horario? El horario. Cuando es la una, pones uno. Cuando es la dos, pones dos. Cuando es las tres, pones tres. Cuando es las cuatro, pones cuatro. Mira, ¿hasta dónde puede ser el horario? Hasta cuando es diez, pongo diez. Cuando es once, pongo once. Pero cuando es doce, no se pone doce, papucho. ¿Sabes qué se pone? Cero. A las doce, es las cero, cero horas. Entonces, mira qué valores toma. Los valores del horario es desde uno hasta once. Los valores del horario, en la fórmula, es desde uno hasta once. Porque a partir de doce, ya es cero. Doce, cero. Las trece, una. Las catorce, dos. Las quince, tres. Pero todo parte de acá. Que a las doce, es cero. Lo último. Si te dicen que el ángulo es cero. ¿Cuándo el ángulo es cero? Cuando las manecillas están superpuestas. El ángulo es cero. Cuando las manecillas están superpuestas. Si las manecillas están superpuestas, el ángulo es cero. Y cuando el ángulo es cero, se usa esto. Once medio por los minutos, igual a treinta por las horas. Once medio por los minutos, igual a treinta por las horas. Eso se usa cuando el ángulo es cero. Cuando están superpuestos. Si el ángulo es cero y están superpuestos, once medio por los minutos, igual que treinta por las horas. ¿Correcto? Muy bien. Hecho eso. Pregunta número uno. ¿Qué dice la pregunta uno? Dice, ¿qué ángulo forman a las seis con veintiséis? Dice, ¿qué ángulo forman a las seis con veintiséis? Entonces, lo que vamos a hacer es graficar las seis con veintiséis. Grafiquemos las seis con veintiséis. Ahora, si quieres, no grafiques. Pero todo depende de tu habilidad. Si tienes la habilidad de mentalmente darte cuenta, ya no graficas. Profesor, ¿y por qué debo de graficar? ¿Para ver la posición de las manecillas? ¿No es que tienes que saber quién va adelante y quién va atrás? ¿Ah? ¿Sí o no? Ojo, dice seis y veintiséis. Mira, seis y veintiséis. Veintiséis. Seis y veintiséis. A ver, vamos con las seis y veintiséis. Mira, vámonos con las seis y veintiséis. Por acá tenemos a las doce. Por acá a las doce. Por acá a las tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Como son las seis y veintiséis, el horario, el minutero, el horario tiene que estar entre las seis y las siete. Más o menos el horario está por ahí. El horario está por acá. Es un aproximado. Ahí está el horario. Son las seis y veintiséis. El minutero está por acá. Mira, ahí está el minutero. Más o menos ahí son las seis y veintiséis. El angulito que sale en la fórmula es el angulito que está en el recorrido. Este es el angulito, el que yo me va a salir según la fórmula. Ese es el angulito. Ahora mira quién está adelante. En este recorrido, el horario va adelante y el minutero atrás. Por lo tanto, el horario será positivo y el minutero será negativo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué decimos? El ángulo que forman será once medios por los minutos, treinta por las horas. ¿Qué me falta? Me falta el sí. ¿Sí o no? Horario positivo. Horario positivo. minutero negativo. minutero negativo. Minutero negativo. Horario positivo. Minutero negativo. Ya está. Entonces, el ángulo será menos once medios por los minutos, que son veintiséis. Más treinta por las horas, que serían las seis. Ahí está. Ya está. El ángulo es igual a mitad uno, mitad trece. Trece por once, ciento cuarenta y tres. Trece por once, ciento cuarenta y tres. Más treinta por seis, ciento ochenta. Menos ciento cuarenta y tres, más ciento ochenta. Sale menos, perdón, más treinta y siete grados. Acá saldría treinta y siete grados. Cien, treinta y siete. Pero si marcaste treinta y siete, cometiste el pecado más grande de tu vida. ¿Qué? Profesal en la C. No, hijito, que tienes en el cerebro. A las seis y veintiséis se forman dos ángulos. Uno es alfa, el otro es beta. Profe, ¿y cómo hay o beta? Recuerda que la suma tiene que ser tres sesenta. Entonces, beta, en este caso, sería lo que le falta a él para tres sesenta. Y lo que le falta es trescientos veintitrés grados. Correcto. Entonces, a las seis y veintiséis, forma un ángulo de treinta y siete y un ángulo de trescientos veintitrés. La clave que debes marcar sería la clave D de dedo. Esa es la clave correcta. Porque si has marcado la C, ya perdiste veinte puntos. Cuidado. Los dos son el ángulo. Los dos. A las seis y veintiséis, ambos son el ángulo. Sino que uno me ha salido según la fórmula y el otro me ha salido por diferencia. Pero los dos son la respuesta. Por eso marco la D. B y C son correctas. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Habla. Absoluto silencio. Se han quedado callados. Allá, por ahí están hablando. Chévere. Listo. Pregunta dos. Pregunta dos. ¿Qué dice la dos? ¿Qué ángulo forman a las tres con cincuenta? Oye, dice tres con cincuenta. ¿Qué ángulo forman a las tres con cincuenta? ¿Qué te dije? ¿Qué graficas? Grafica las tres con cincuenta. Grafícalo. ¿Ya? A no ser que tengas la habilidad de darte cuenta cómo está la amanecilla, ¿no? Tres con cincuenta. A ver, las tres con cincuenta. Vamos a graficar. A ver. Tres con cincuenta. Vamos a graficar. Dibujamos las horas principales. Dibujo las horas principales. ¿Ya? Y dice tres con cincuenta. ¿No? Tres con cincuenta. Cincuenta minutos. Sabemos que es apuntando a las diez, ¿no? Cincuenta minutos es apuntando a las diez. A ver, vamos a ver. Las tres con cincuenta. Ya prácticamente está acabando, ¿no? Porque son las tres con cincuenta. Como son las tres con cincuenta, el horario tiene que estar entre las tres y las cuatro. El horario está más o menos por acá. Más o menos por acá. Ahí te lo hayo. Ahí te lo hayo. Son las tres con cincuenta. Y más o menos por ahí el horario, el minutero. Ahí son las tres con cincuenta. Correcto. Son las tres con cincuenta. Ahí está. Tres con cincuenta. Mira quién es el horario y mira quién es el minutero. Y ahí son las tres con cincuenta. ¿Cuál es el ángulo que me sale en la forma? El ángulo que está en el recorrido. Y el ángulo que está en el recorrido es este angulito. Ese es el ángulo que me sale según la forma. Pero en este caso, el minutero va a ser positivo porque está adelante. El horario negativo porque está atrás. Minutero positivo, horario negativo. Minutero positivo, horario negativo. Ya está. El ángulo será igual a once medios por el número de minutos, treinta por el número de horas. Horario negativo, horario negativo, minutero positivo. Ahí está. Reemplazamos el ángulo. Once medios por los minutos que son cincuenta. Treinta por las horas que son tres. Ahí está. El ángulo. Mitad uno, mitad veinticinco. Veinticinco por once, doscientos setenta y cinco. Treinta por tres, noventa. ¿Está bien o no? ¿Cuánto sale el ángulo? ¿Cuánto sale? Ciento ochenta y cinco. Ciento ochenta y cinco. Pero no debo cantar victoria. Me falta el otro. Bueno, si él es ciento ochenta y cinco, el otro es lo que le falta para tres sesenta. Entonces sacas beta. Sacamos beta. ¿Cuánto sería beta? Ciento setenta y cinco. Y la respuesta son los dos. Ciento ochenta y cinco que es él y ciento setenta y cinco que es él. ¿No es cierto? Ahora depende de las claves. A ver, ¿quién está? Ciento setenta y cinco. Acá han puesto como clave a él. A ciento setenta y cinco. ¿Correcto? Mira, con la fórmula me salió ciento ochenta y cinco. Pero hay un ciento setenta y cinco. Porque el ángulo son los dos. Sino que en la clave han puesto ciento setenta y cinco. Por lo tanto, la clave sería, ¿qué cosa, chicos? La clave dedito. ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Habla. Sí, profesor. ¿Todo bien, muchachos? ¿Seguros? Sí. Ya, bien. Seguro. Ok, qué bueno. Ya, listo. Dice doce. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Dice, ¿qué ángulo forman a las doce con cuarenta? Ajá. A las doce con cuarenta. ¿Qué ángulo forman? A las doce con cuarenta. Vamos a ver. Mira. Vamos a ver a las doce con cuarenta. ¿Qué ángulo forman? Doce con cuarenta. Ya está. Doce con cuarenta. Cuarenta minutos es apuntando las ocho, Sion. Claro. Ya. Mira, vamos. Tenemos doce. Una, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve. Ya. Doce con cuarenta. El horario tiene que estar entre las doce y la una. Más o menos el horario está por acá. Por ahí te lo dan. Son las doce con cuarenta. Sería así. Ahí está. Son las doce con cuarenta. No es cierto. El chiquito es el horario. El grandecito es el minutero. Y se nota clarito que el minutero sería posi. Y el horario nega. Minutero posi. Horario nega. Sion. ¿Cuál es el ángulo que está en el recorrido? Este es el ángulo que está en el recorrido. Ese es el ángulo que me va a salir según la fórmula. El que está en el recorrido. Ya está. Ese ángulo será igual a 11 medios por los minutos, 30 por las horas. Minuto positivo. Minuto positivo. Horario negativo. Horario negativo. Minuto positivo. El ángulo será igual a 11 medios por los minutos. Dice 40. Dice 40. Menos 30 por las horas. ¿Cuántas horas? 12. ¿Pero qué dijimos? Que cuando es 12, ¿qué se colocaba? Cero. Te lo dije, ¿a mí? Te lo dije. Está acá por si acaso. Se colocaba cero. Pobre que hayas puesto 12 nomás. Cero. Ángulo cero. Ya está. El ángulo será igual a mitad 1, mitad 20. 20 por 11, 220. 30 por cero, cero. 220 grados. Pero hay otro angulito que sería el ángulo beta. La suma da 360. En ese caso beta, si no me equivoco, es 140 grados. Porque la suma da 360. ¿Pero quién está? A ver. 220, 140. Está 220. Entonces, en este caso, pusieron con Ocalave al 220. Pregunto al Perú. ¿Todo bien? Hello. Sí, profesor. Sí, profesor. Uh, sí, profesor. Fotito, por favor. Fotito. Fotito. A ver, los fotógrafos, apoyen, ayuden. Gracias, Alexandra. Gracias, Romina. Chévere. Muy bien, Moisés. Lo máximo. Gracias. Muy bien, Rose. Muy bien, Milagros. Fotógrafo como Cancha. Ya. Elige la foto que te gusta. Ya. Continuamos. Continuamos. Profe, ¿está fácil o soy inteligente? Está fácil, hijo. Está fácil. ¿Ya? Y eres inteligente, obviamente. Obvio. Pero los ecos no, no reflejan eso. ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Qué está pasando? A ver. ¿Qué está pasando? Listo. Veamos. ¿Qué dice? A ver. Pregunta número tres. Pregunta, no, pregunta cuatro. Pregunta cuatro. Pregunta cuatro. Dice, ¿cuál es la diferencia de ángulos que forman a las 21 con 58? Oiga, 21 con 58, las 21 horas son las 9, ¿sí o no? Claro, las 21 horas son las 9. Las 21 horas son las 9. Claro. Las 9 y 58. Casi las 10. Casi las 10. ¿No? Son casi las 10. Entonces dibujamos las 9 con 58. Prepárate. 9 con 58. Mira. Listo. 9 con 58. Ahí está. 9 con 58. A ver, veamos. Las 12. Las 3. Las 6. Las 9. Las 10. Las 11. Ya. 9 y 58. Casi las 10, ¿no? Casi las 10. Más o menos por ahí. Casi las 10. 58. ¿Cuál es el ángulo que está en el recorrido? Ahí está. Listo. O sea, que el recorrido de la amanecías es para acá, ¿sí? Para acá. El recorrido de la amanecías es para acá. Y el ángulo sería este, ¿no? El que está en el recorrido. Como las amanecías corren así, este es el ángulo que está en el recorrido. El ángulo. Cuidado, ¿no? El ángulo del recorrido. Muy bien. Ya está. Horario. Horario. Minutero. Horario positivo. Minutero negativo. ¿No? Perdón. Quien va adelante es el minutero. El minutero sería positivo. Y el horario negativo. Claro. El minutero ya está por llegar a las 12. Está adelante. Horario negativo. Horario negativo. Está atrás. El minutero positivo ya está llegando a las 12. Está adelante. Listo. Se acabó. Tenemos todo. Ahora solamente reemplazamos. Fíjate. Listo. Vamos. Fíjate. Decimos. El ángulo será 11 medios por los minutos 30 por las horas. Horario negativo. Ahí está. Minutero positivo. Ya está. Reemplazamos. El ángulo. 11 medios minutos. Sería 58. 58. 30 por las horas. Las 9. Porque son las 9 con 58. Ya está. Angulito. A ver. Mitad 1. Mitad 29. ¿Cuánto es 29 por 11? 319, ¿no? 319. 30 por 9. 30 por 9. Ah. 319 menos 270. Sale 9. Sale 4. Sería 49. Ah, mira. El angulito. 49 grados. ¿No es cierto? Pero ese es un ángulo. Falta el otro. El otro angulito es el que sale acá. El beta. Porque siempre son dos ángulos. ¿Cuánto le falta 49 para hacer 360? Le falta 311 grados. ¿No? Le falta 311 grados. ¿Qué me piden? La diferencia, ¿no? Piden la diferencia de ángulos. Sería 311 menos 49. 11 menos 9, 2. 10 menos 4, 6. 261. La diferencia sería 262 grados. ¿Qué clave sería, muchachos? Clave correcta. Cachimbo. ¿Está bien o no? Porque piden la diferencia. Clave casa. Clave casa. Cuéntame, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Salón. ¿Todo bien? Todo bien. Ya, vamos con la pregunta número 5. Ya, fíjate, la 5, la 5. Dice, ¿a qué hora exactamente el minutero y el horario forman un ángulo de 80 grados entre las 4 y las 5 por primera vez? Ah, mira, por primera vez. Primera vez, ¿sabes qué significa en este contexto? Primera vez significa que el minutero todavía no lo ha pasado al horario. Primera vez en este contexto significa que el minutero todavía no lo pasa al horario. Ya, mira, dice entre las 4 y las 5. Ey, dice entre las 4 y las 5. A ver, vamos a ver. Entre las 4 y las 5. Escucha. Vamos por acá. 4, 5. 4, 5. 12 por acá. 3, 4, 5, 6, 9. ¿Y a qué dice? ¿A qué hora? Entre las 4 y las 5. Como dice entre las 4 y las 5, ahí va el horario. El horario va entre las 4 y las 5. El horario. El horario. Entre las 4 y las 5. El minutero y el horario forman 80 grados por primera vez. Primera vez significa que el minutero todavía no lo pasa al horario. Entonces, los 80 grados será más o menos por ahí, ¿no? Que el minutero no lo pase al horario. Entonces, este ángulo de acá sería 80 grados. El minutero no lo pasa. Este ángulo es 80 grados. El minutero no lo pasa. Este ángulo es 80 grados. Entonces, digo yo, este es el horario, está adelante, y este es el minutero, está atrás. Horario positivo, está adelante, minutero, negativo, está atrás. Ya está. Decimos, el ángulo, 11 medios por los minutos, 30 por las horas. Minutero negativo, minutero negativo, minutero negativo, horario positivo, minutero negativo, horario positivo. Ya está. Vamos. El ángulo, 80. Ángulo 80. Ahí dice, menos 11 medios minutos que no conoces. Más 30 por las horas, como dicen, de las 4 y las 5, la hora es las 4. No es que son las 4 y tanto, son las 4. La hora, las 4. La hora, las 4. Ahí está. Ya está. 11 medios negativo pasa positivo. 11 medios positivo. Igual. 30 por 4, 120. Menos 80, 40. 120. Menos 80, 40. 2 multiplica, 11 divide. Los minutos serían 80 sobre 11. 80 entre 11. Ya pues, dividimos 80 entre 11. A 7, 77. Sobrando 3. Esto lo pasas a mixto. 7 enteros con 3 onceavos. 7 enteros con 13 onceavos. Entonces, ¿qué sería? 7 enteros. 7 enteros con 3 onceavos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Los minutos. Entonces, ya puedes conocer la hora. La hora serán las 4, las 4 con 7 enteros, 3 onceavos. A esa hora, exactamente, formarán un ángulo de 80 grados por primera vez, ¿no? A las 4 con estos minutos, 7, 3 onceavos. A esa hora, el ángulo será 80 grados por primera vez. Jovencitos, ¿todo bien? Hello. Habla. ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Todo bien? ¿Todo good? Entendible, dice Viviana. O sea, más o menos. ¿Eso es, Viviana? Entendible. Bueno. Clarísimo, dice Adrián. Ok, qué bueno. Gracias, Viviana. Gracias, Adrián. Ya. ¿Qué dice la 6? La 6 dice igualito, sino que dice por segunda vez, mira. La 6 dice por segunda vez. Primera vez, el minutero no lo pasa al horario. Segunda vez, ya lo pasó, pues. Ya lo pasó. Segunda vez, ya lo pasó. Y al toque nomás lo hacemos. A ver, al toque. A ver, vamos. Acá nomás al toque. Al toque. Ahí dice 100 por segunda vez. Y al toque nomás. Vamos. Ah, claro, pues. Tienes que practicar, Viviana. Yo solamente estoy explicándolo. Tienes que practicar. Si no practicas, ahí queda. No avanzas. Tienes que practicar. Ya listo. Más o menos por acá. Ya mira. Fíjate. Fíjate, ¿qué dice? 12, 3, 6, 7, 8, 9. Ya. ¿Qué dice? A ver. Dice, ¿a qué hora entre las 6 y las 7? Como dice entre las 6 y las 7, por acá va el horario. Ahí va. Entre las 6 y las 7. ¿Qué dice? Forman 100 grados por segunda vez. Forman 100 grados por segunda vez. 100 grados por segunda vez es que ya lo pasó el minutero. Y como dice 100 grados, más o menos por ahí. Un aproximado. Un aproximado. 100 grados. Ahí más o menos. Y ese angulito es 100 grados. Pero sería por segunda vez. ¿No? Porque ya lo pasa. Ya lo pasó. Listo. Él es el horario. Él es el minutero. Horario sería negativo. Está atrás. Minutero está adelante. Positivo. Ahí está. Positivo para el minutero. Negativo para el horario. Ya está. Ya está. Por los minutos, 30 por las horas. Minutero. Positivo. Positivo. Horario. Negativo. Ya está. El ángulo sería 100. Ángulo 100. Ahí está. Ángulo 100. Once medios por los minutos que no conoces. 30 por las horas, como son entre las 6 y las 7. Y las 7 son las 6. Ya está. 6 y 7 son las 6. Ya está. 180 negativo. Pasa a sumar. 280. Igual a 11 medios por los minutos. 2 multiplica, 11 divide. 2 multiplica, 11 divide. 560 entre 11. Los minutos serían 560 entre 11. 2 multiplica, 11 divide. Dividimos. 560 entre 11. A 5, 55 sobre 1 bajo 0. 10 entre 11 a 0. No hay otra. Sale 50 enteros, 10 onceavos. 50 enteros, 10 onceavos. Entonces, acá serían 50 enteros, 10 onceavos. ¿Pero qué son esos? Los minutos. ¿Qué me piden? La hora. Entonces, la hora serán las 6, las 6 con 50 enteros, 10 onceavos de minuto. ¿Qué clave sería, papucho? Habla. Habla. ¿Qué clave sería? Si quiere, dame la clave. ¿Cuál es la clave? La C. La C de caché. ¿Todo bien, Viviana? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Todo good? Sí, perfecto. Todo bien. Ok. A practicar. Qué pena que haya solamente 50 y tantos alumnos. Los que no han entrado hoy día, mañana están volando. Ya vuelan. Han faltado demasiado el día de hoy. Pero bueno, ustedes son testigos que hemos hecho su pequeña teoría. Con 6 problemitas. ¿Sí? Bien, muchachos. Continuamos mañana. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos. Bendiciones. Bye. Gracias, profesor.